Si usted es ciudadano mexicano y aún no tiene su credencial, debe acudir al... Una vez que la credencial del ciudadano esté en el módulo, el trámite es muy sencillo. Pero, ¿sabe usted qué hay detrás? La incorporación de la tecnología más avanzada para imprimir los datos de los ciudadanos inscritos al padrón electoral en las credenciales y recibos. Un estricto control en su armado, empaquetado y distribución a todos los módulos del país. El resultado está en tus manos. Credencial para votar con fotografía. ¡Gracias!